¡Ajo! ¡Ajo! ¿Me hago qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Ok, ok. ¡Venga, vas! ¡Ajá! ¡Venga, vas! ¡Sagón, down! ¡Venga, vas! ¡Sagón, down! Ojo, de si ha pasado, lleva un poco. ¿Eh? ¡Quique! Si voy a sentar... ¡Ojo! ¡Clarado! ¡Claro! ¡Claro! ¡No sé! ¡Claro que andaba! ¿Qué es? ¿Qué es lo que leaste? ¡. ¿Me drogamos la atención? ¡Claro! ¡Claro! ¡De he hecho de que no puedan acceder, a la luz. ¡Claro! ¡Claro! ¡Glaro! ¡Claro! 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 no es un hito, no es un plazo vale, vamos a su agua Quique, un tribón, un aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Apau de la baixa de Silvia Mujala! ¡Guerda! ¡Guerda a confrontation! ¡Aplausos! 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 Gracias.